El reto es seguir evolucionando e interconectar ámbitos que hasta ahora eran estancos para crear un futuro más sostenible y que esté en vanguardia tecnológica. Pero we have everything we need to solve our problems, but the biggest barrier we face is in our minds. The true sustainability rests on changing our minds. And I think for whether you're in a corporate setting, or whether you're in a VC setting, or whether you are founding a startup, having that kind of ambition to hit these huge changes is what will drive the biggest, the best, the most important innovations of our time. Somos la región más innovadora de España, estamos 10 puntos por encima en la media europea, pero la verdad es que queremos seguir trabajando para llegar ahí al paso final, que es ser líderes de innovación. Y lo que hemos visto es cómo se enriquece la colaboración entre las grandes compañías, las grandes corporates, o las compañías ya asentadas y tradicionales. Y aquí hay un tejido industrial, un tejido basado, como muy bien han dicho, en esa profundidad, en la energía, en la movilidad. Pero cómo hemos compartido a nivel global las compañías con las startups, con los inversores, y cómo ahí lo que hemos creado es unas oportunidades extraordinarias. Gracias por ver el video.